Las oficinas de Catastro están abiertas para que la ciudadanía venga, venga por su estado de cuenta. Aquel que pueda hacerlo desde su hogar, pues tiene que estar a la página catastro.com.mx, ahí lo puede solicitar. O bien ingresar a la página del municipio, ahí puede también traquear su clave catastral, puede imprimir o hacer su pago en línea. Está en el módulo de Villa de Fuentes, en el módulo de Soriana, y aquí en la presidencia estamos abiertos de 8 o 6 de la tarde, de lunes a viernes, y sábados y domingos de 9 a 2 de la tarde. Que aprovechen que en el mes de enero se da el descuento del 15% y se llevan de manera grótica el seguro para la subvención.